Hola a todos mis queridos STRIPTubers, yo soy Katy y tu estas en Manualidades STRIP donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades STRIP tenemos para ustedes un tutorial super sencillo, vamos a hacer un arbolito con hilo, solo con hilo y también en grudo casero. Pero bueno utilizaremos unos cuantos materiales, pero el material principal será hilo y la verdad es que queda muy bonito, es un mini arbolito y a mi me encanta el resultado. O sea que si ustedes necesitan poner en un rincón de su casa un arbolito pequeñito, pues este tutorial les viene bien. Y como les he dicho cuando empecé a hacer videos de estos así navideños, es porque el año pasado los hice tarde y la verdad es que no tuvieron mucha visualización. Así es que lo estoy haciendo ahora temprano esperando con la esperanza de que todos ustedes los vean. Bueno, los materiales estarán en la descripción del video, así es que yo les dejo a todos ustedes con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es una plantilla, por eso yo uní cuatro hojas de papel y voy a utilizar esto que es bastante grande, dependiendo del tamaño de tu arbolito o de tu cono. Vas a marcar tu círculo en estas hojas, todo depende del tamaño de tu cono y lo vas a recortar. Luego vas a doblar tu círculo en dos y luego en dos más. Y esta será tu plantilla con la que vas a dibujar para hacer tu cono. Y esto lo tenemos que cortar en un cartón, marcar en un cartón que sea bastante flexible. Así es que yo estoy utilizando uno de caja de cereal y he hecho una plantilla un poco más grande con un círculo muchísimo más grande. Entonces lo que yo voy a hacer es marcar y cortar esta plantilla. Y luego yo voy a pegar esto con la pistola de silicón. Y esto yo lo voy a rellenar de papel por dentro para que tenga estabilidad. Ahora voy a sellar esto con cinta para carrocero. Y esto lo vamos a envolver en papel de film. Como yo no tengo le voy a poner una bolsa de plástico. He mezclado pegamento con un poquito de engrudo casero. El engrudo casero es para que el pegamento esté más líquido. Luego tengo aquí este hilo que como ustedes ven es muy decorativo. Y lo que yo voy a hacer es sumergir este hilo en esa mezcla. Pero yo no lo voy a sumergir por completo sino por trozos para que el hilo no se vaya a enredar. Ya he mezclado una parte y entonces lo que voy a hacer es empezar a trabajar. Voy a coger la punta de mi hilo y voy a empezar a envolver en este arbolito. Esto lo vamos a envolver sin forma como ustedes quieran. Primero yo lo voy a hacer de esta forma. Luego le hacemos otras cosas. Otro tipo de vuelta. Y ya está. 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 Vamos a envolver todo reforzando en donde los huecos estén más anchos. Cuando ya yo tengo todo esto bien cubierto lo que yo voy a hacer es cortar ya el hilo y lo voy a perder por algún sitio de estos y vamos a esperar a que esto seque bien y una vez que esto ya está seco han pasado muchos días porque como no me urgía pero ahora sí que lo voy a sacar y yo lo que voy a hacer es cortar esta parte de aquí bien ya que tengo esto seco ahora lo que yo voy a hacer es decorar lo que yo tengo para decorar estas piezas que son para encuadernar cosas como si fueran chinchetas como ustedes ven son de esta forma cuando ustedes ponen el papel pues ella lo atrapa así entonces como pega mucho con este dorado que tenemos lo que yo voy a hacer es decorar esto con estas no sé cómo se llaman simplemente las pongo por dentro en esta forma una a una Estas piezas las vamos a tratar de poner en huecos pequeñitos para que se queden ajustadas también lo voy a decorar con estos lazos que están hechos de papel yo tengo un tutorial de cómo se hacen estos lazos de papel y en la descripción del vídeo les dejaré el link a este tutorial por último le voy a poner un lazo y arriba que podría ser una estrella pero como no tengo y bueno mis strip tubers ya hemos finalizado nuestro tutorial del día de hoy este precioso arbolito este mini arbolito que se hace súper fácil es muy decorativo y con materiales que puedes encontrar en cualquier parte así es que yo te invito a que hagas este trabajo y me compartas la foto en el grupo de facebook conectando con mis strip tubers quiero agradecer a todas esas personas lindas bellas preciosas hermosas que siempre me apoyan a todos ustedes quiero enviarles un abrazo así grandote con apretón un beso enorme y nos vemos en el próximo tutorial Bye Bye